Noche de vida No creer en nada No más ilusión Abriste una herida en mi corazón Mataste la esencia y el amor Abriste una herida en mi corazón Mataste la esencia y el amor Con una palabra mataste mi alma Llenaste de fuego mi vida Me quemó Con una palabra mataste mi alma Llenaste de fuego mi vida Me quemó Porque uno cree Y piensa que amo Y llega en el alma Y siempre el dolor Porque mi vida Ya está muerta Muerta en vida No tengo ilusión Abriste una herida en mi corazón Mataste la esencia y el amor Abriste una herida en mi corazón Mataste la esencia y el amor Con una palabra mataste mi alma Llenaste de fuego mi vida Me quemó Con una palabra mataste mi alma Llenaste de fuego mi vida Ya me quemó Ya me quemó Abriste una herida en mi corazón Mataste la esencia y el amor Mataste la esencia y el amor Mataste la esencia y el amor Abriste una herida en mi corazón Abriste una herida en mi corazón Con una palabra mataste mi alma Yo con una palabra mataste mi alma Y sin la herida en mi corazón Y sin la herida en mi corazón Me quemó Y sin la herida en mi corazón